Hola que tal mi gente bonita, pues aquí vamos a hacerle una pequeña entrevista al pequeño gigante de Long Beach, California, de nombre Jesús Salinas, hacia donde vas Jesús Salinas a Fresno, California, que sientes al ser tu primera vez, de que sales de Los Ángeles, rumbo a otra ciudad, que sientes, muy bien te sientes muy bien, tienes nervios no, para nada, para nada, seguro y de ahí, después de Fresno, hacia donde vas a ir a trabajar a Merced, mandame un saludito pues a toda la gente que te va a mirar, saludos a toda la gente que sigue la página de Los Ángeles, y sigue la página de mi de mi, y como estas, en las redes sociales de mi, bien tu nombre, tu nombre sale, y como te pueden encontrar y como te pueden encontrar ahí en las redes sociales a ver si primero vas a ir a Facebook después vas a buscar el nombre Jesús y ahí es donde puede encontrar a mí a mí, ahí pueden encontrarme a mí ¿sí? ¿sí? sí, Jesúsito ahí tú puedes encontrar todos los videos y todos los vlogs todos los vlogs, claro que sí como Jesúsito Salinas en las redes sociales en Facebook, ¿verdad? ok, después de Jesúsito Salinas manda un saludo a toda la gente que te va a mirar saludos a toda la gente y sigue la página de Los Ángeles de la Cumbia y sigue la página de El Sucito El Chuchito El Chuchito, nada ahí está saludos y sigue la página de Los Ángeles y sigue la página de Los Ángeles